Bienvenidos a Consultale a Yossi. ¿Ya están preparados? ¿Ya tienen su pregunta a mano? ¿Ya saben lo que quieren saber? Pues comenzamos. Ustedes saben perfectamente cómo es el proceso. Yo tengo el tarot, vamos a dividirlo en tres. Y ustedes tienen que tener un número en mente, concentrarse en esa pregunta y escoger un número. ¿Uno, dos o tres? Y en ese número va a estar la respuesta. Vamos a comenzar con el primer número. Los que escogieron el número uno. Hay una conversación que se da, que va a ser muy buena para ti. Vas a llegar a muchos acuerdos. El tema son tus dudas y tu inseguridad. Tú simplemente confía y ten paciencia porque ese diálogo va a ser muy positivo y te va a ayudar muchísimo a concretar, a tomar decisiones y avanzar. Simplemente el problema va a ser, van a ser los tiempos y que tú no veas los resultados exactamente cuando quieras. Los resultados van a tener un proceso y van a ser más adelante. Y otra cosa en la cual tienes que trabajar es no querer controlar las situaciones cuando tú quieras. Tienes que dejar que las situaciones fluyan. Así no te vas a desgastar tu física ni emocionalmente. Esa es tu respuesta para los que escogieron el número uno. Mucha suerte. Ahora vamos a pasar a los que escogieron el número dos. El número dos. Decisiones también, pero algo muy certero, que te va a ayudar muchísimo económicamente. Estás con algunas preocupaciones de repente en esa índole y eso te afecta en general a tu vida emocional, a tu vida familiar o a tu vida. Tienes que tener tranquilidad. Tienes que buscar un equilibrio. Tienes que utilizar tu intuición para tomar decisiones. Por ahí va tu respuesta. Utiliza tu intuición para tomar decisiones porque eso es lo que te va a abrir las puertas a lo que tú necesitas. Tu intuición y no te dejes influenciar por de repente comentarios negativos, chismes o habladurías que te hacen sentir, que te bajonean o te hacen sentir mal o te hacen sentir que nada te va a salir. Porque las cosas sí te van a salir. Es cuestión que te liberes de esas energías negativas que a veces no entiendes porque te sientes bajoneado o mal y no te dejan avanzar porque esta vez sí vas a poder avanzar. Simplemente confía y arriesga porque este es un momento para arriesgar si vale la pena. Esta es tu respuesta a los que escogieron el número 2. Y ahora pasamos a los que escogieron el número 3. Un nuevo comienzo, dice, para los que han escogido el número 3. Una noticia, una transformación, una sorpresa, una comunicación que te da paz, que te da tranquilidad, que te hace recuperar la confianza en ti mismo. Y a pesar de que sientas que otros no están de acuerdo contigo, no te va a importar mucho. Vas a saber quiénes no están de acuerdo, pero no va a importar. El camino a seguir es la confianza que tú pongas a todo y no va a haber obstáculo. Lo que va a haber es éxito. Esta respuesta es totalmente positiva y te dice, confía. ¿Estás comenzando algo nuevo? ¿Quieres comenzar algo nuevo? Las cosas se van a dar. Este es tu momento. Aprovechalo sin dudas y sin nada porque el camino esta vez para ti va a ser el éxito. Confía. El camino a seguir es la creatividad. Sé creativo. Confía en tus ideas, en todo lo que propongas, en todo lo que quieras hacer o en todo a lo que quieras tener o los sentimientos que quieras expresar. Porque todo va a fluir y va a ser positivo para ti. El éxito te va a acompañar. Mucha suerte para los que escogieron el número 3. Y por supuesto, si tú quieres conversar en estos momentos conmigo, con alguna de mis expertas, necesitas algo más íntimo, más personalizado, donde yo pueda ayudarte, escucharte y poder ver juntas tu futuro, ingresa ahora a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando.